Yo no tengo ningún otro interés en este momento que de cumplirle al electorado que votó por mí y los compromisos que hice con todos y cada uno de ellos, inclusive de regresar. Con algunos de ellos hasta apuesta hicimos, porque no te creen. Bueno, entonces va a completar los seis años en la senaduría. Bueno, yo no dije eso. No tengo las palabras en mi boca. No, no, no. Precisamente porque no lo dijo. No, no, no. Entonces me preguntas, ¿qué quieres decir con eso? Ah, bueno, perfecto. Mira, yo dije que yo me voy al Senado a cumplir con los compromisos y los compromisos los debo de cumplir relativamente rápido. ¿Qué te parece eso con vosotros? Entonces, ¿podría dejar pasar la estafeta y buscar la gubernatura? O sea, no, no, actualmente no sé algo. Si yo puedo ayudarle a mi Estado, si mi Estado, si siento yo que puedo hacer cosas aquí y tengo el apoyo de mi partido y del presidente de México, claro que lo voy a hacer. Pero no he llegado yo ahí, a esa aduana, ¿verdad? No, no. Fíjate que no te sacrificas nunca cuando haces lo que te gusta. Te sacrificas cuando, ¿verdad? Pero yo sé que hay una manera muy sarcástica de decir, bueno, se van. ¿Por qué? Porque la historia la ha comprobado. No hay gobernador que no salga forrado. Y es con lo que entran con esa mentalidad y pues están obligados a cumplirla. No entran a servir, entran a servirse.